...frente al mausoledo de la familia Estrada y esta es la representación de las Tres Marías que incluso también se puede hacer una doble lectura se entienden ellas como las Tres Marías o las Tres Moiras o Parcas de la mitología griega romana la Clotolaques y Siátropos o también las personas aquí en Antioquia las han asociado a las Anunas del Purgatorio miren, la semana entrante empezamos en el mes de noviembre mes dedicado y consagrado a las Anunas no es gratuito entonces encontrar un día como hoy una noche como esta, que estas mujeres ya están decoradas hay personas que ya vienen entonces a acercarse a ellas para agradecer o para pedir por aquellos favores que consideran que las Anunas del Purgatorio les pueden entonces otorgar hace parte de ese imaginario nuestro que es sumamente rico también en este tipo de figuras que tienen la posibilidad de interceder por nosotros entre el mundo de lo divino y lo terrenal las Anunas del Purgatorio la gente dice que les puede pedir que en la mañana los despierte y usted efectivamente a las 4, 4, media o 5 a la hora que necesite sienta que lo tocan, siente que la codiga se le mueve que algo ocurre y que son las Anunas del Purgatorio quienes lo están entonces anunciando que ya se debe levantar son costumbres y son creencias que se han arraigado dentro de nuestras tradiciones y dentro de nuestros imaginarios y que algunas de ellas quizás de pronto con las nuevas generaciones se han ido perdiendo pero que sin lugar a dudas siguen siendo sumamente valiosas y hay que rescatarlas porque eso hace parte también de nuestra esencia cultural de ese pasado campesino y de ese pasado creyente en estas figuras que deambulaban también por los campos y por los parajes menos hospitalarios acompañando a los arrieros acompañando a los jornaleros acompañando a esas personas que tenían que levantarse muy temprano para ir a trabajar y trasllegar en el campo ya van siendo qué pena pues las 7 de la noche ya descampó a la hora que vamos a terminar no sé si tienen de pronto alguna otra pregunta o si quieren resolver alguna duda con el mayor de los gustos para hacerlo ¿Cuál es el horario de venir? ¿Cómo habilitar? ¿Cómo después venir? El cementerio de San Pedro abre todos los días de lunes a lunes desde las 7 y media de la mañana hasta las 5 y media de la tarde los domingos hay una serie de recorridos hay un guía dispuesto toda la tarde para hacer acompañar a estos recorridos y resolver todas las inquietudes acompañarlos por todos los mausoleos por todas las galerías para que puedan venir entonces también en compañía de amigos o de familiares que quieran pues recorrer este espacio aprender un poquitico sobre historia aprender un poquitico sobre arte y aprender también un poquitico sobre nuestra esencia antioqueña que está representada y que está plasmada acá es un lugar para poder leer lo que somos nosotros como antioqueños este es uno de los mejores lugares que puede ofrecer la ciudad quien no creyera hace 15 años 20 años las personas no se imaginarían que iban a venir un día en semana en la noche a un cementerio a hacer un recorrido a hacer algo completamente distinto a un evento a un ritual funerario tenemos esa posibilidad lo hacemos de noche se hace también en el día entonces siempre están abiertas las puertas del cementerio de San Pedro pues para todos ustedes alguien que de pronto